ni hablar con los testigos de Jehová, mucho más aparte, más excéntrico, quizás para algunos podrían ser los mormones, ¿cierto? Lo que pasa es que según la historia, según creencias específicas, ellos van haciendo algunas ciertas modificaciones, por ejemplo, a diferencia de los católicos, los evangélicos no creen en el purgatorio y así. Pero podríamos decir que el universo cristiano en general tiene una sola visión concreta con respecto a qué sucede contigo una vez que has muerto. Y la explicación es más o menos así. Existe un Dios que es benevolente, pero al mismo tiempo severo, tiene sus leyes, te hace una invitación constante a reestructurar tu vida de una actitud moral, ser buena persona, pero no solo eso, sino que es tener una práctica direccionada hacia Él, hacia Dios. O sea, Él exige un reconocimiento constante en tu vida de que te enfoques, de que mires a Dios, le lances una plegaria, seas agradecido y que estés cumpliendo con una serie de ritos. Te muestro un modelo. Te muestro un modelo. Te muestro un modelo en donde Dios, Él mismo, es la figura central y tú no puedes olvidarte de Él y siempre tienes que estar de alguna manera practicando dentro de lo cotidiano o dentro de lo específico de tu profesión, de que Dios te puso acá, Dios te premia, Dios te entrega, Dios te quita y por lo tanto yo vivo en su capacidad de entregarme esta vida a quien yo se la dedico de vuelta. Aquí no hay reencarnación. No, aquí no está aceptada la reencarnación. Es considerada, digamos, ni siquiera con respeto, la verdad, es considerada una aberración dentro de la creencia de ellos. Ojo, estamos hablando del cristianismo, vamos a ver las otras que son un poquito más bravas. Entonces, yo me muero. ¿Qué pasa? Entro en un sueño. Y de hecho, el hombre que era testigo de Jehová, que estaba, porque ellos son bien literales al momento de, ellos no interpretan la Biblia, aquí está, dice así y así es. Se acabó Adán y Eva, Adán y Eva. Y listo. Y había un fruto, había un fruto con un árbol, me la tengo que colgar y me la comí. Así, tal cual. Pero todos esos son interpretaciones. Según los testigos de Jehová, no, por eso ellos no interpretan. O sea, es que creen que estaba la fruta, el árbol. El diablo, Dios, Adán, la pelota, Eva, la vida más humana, es literal. Son distintas religiones que algunos lo ven súper literal. Los mormones otros. Los mormones se dedican de que Jesús estuvo en América. Entonces, es lo que enseñó a los indios de América cuando ya estaban en otros. Ok, cosas así. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú mueres, según el cristianismo en general, tú entras en un estado de sueño. O sea, pero sin sueños. Te vuelves inconscientes. Te pones en pausa. Como en coma. Como estar en coma. Como estar en coma. Excelente. Perfecto. Y esperas. ¿Por qué? Porque Dios, porque Jesús ha prometido lo siguiente. Yo voy a volver. Y cuando vuelva, se va a llevar a cabo una última batalla. La última, porque dentro de las distintas guerras que se ha tenido con los demonios. Desde la primera rebelión, donde sale Satanás y junta una serie de ángeles caídos que los convierten en sus demonios. Guerra que perdió por los demás y fue recluido al infierno. Vuelve para aniquilar a todos estos demonios que se guían en pugna y que a nosotros nos hacen opicar o que nos confunden, que nos tienen prisioneros de tantas cosas. ¿Ok? Entonces, cuando llega ese momento, resucitan todos. Pero, atención. Para un juicio. Entonces, aquí se calcula lo siguiente. Si tú has tenido una vida, digamos, relativamente dedicada al Señor. Plena. Recta. Recta. Pero, ojo, no solo eso. Cuidando las normas y los ritos que corresponden. O sea, ojo, bautizado, ¿cierto? Y todos los otros, digamos... Sacramentos. Sacramentos que te corresponden, digamos, para irte limpiar. Y regenerar esta vuelta a Dios. Si estás así, estás perfecto. Tienes una altísima probabilidad de resucitar. Ahora, cuando tú resucitas, quiere decir que tienes la vida eterna. Ahora, si es que tú te has portado mal, si es que te has portado mal, ahí nomás, ¿cierto? Con pecados veniales. Me refiero dentro de los pecados capitales. Digamos, no te digo matando a alguien, ni mucho menos. Sino que has pecado un poquito, digamos, de la gula. Has sido un poquito envidioso y todo lo demás. Entras en un estado de purgatorio. Ojo, los evangélicos no creen en esto. Pero varios otros católicos sí. Están en un purgatorio y te vas limpiando, te vas limpiando, pum. Y quedas después en receso, esperando el juicio final. Y hay otros que aquí hay una pequeña diferencia que la han ido sacando, yo creo que por impopular. Si es que tú no pasas, pese a todo, las pruebas, ¿qué pasa contigo? Algunos, es que te mueres para siempre. Es que te mantienes en esa inconsciencia y no vuelves a existir. Pero otros, es que te vas al infierno para siempre. Así como, o te vas al cielo para siempre, después que te trataste de limpiar y siempre todo. O te vas al infierno donde vives en el martirio absoluto por los siglos de los siglos. Oye, Salfa, déjate una cosita que yo he conversado con gente que va mucho a la iglesia, sobre todo cristiano. Y habla mucho del día del juicio final o cuando va a venir, se abre el cielo y se va a salvar a algunos. Entonces yo siempre le digo a esa persona, yo creo que yo voy a estar salvada porque yo dentro de todo, yo me considero una buena persona. Y él me dice, no, porque tú no te congregas. Exacto. Ah, madre mía, chuta. O sea, no nos salvamos, o sea, se salvarían súper poquito según ese... De hecho, aquí, sí, escarbando mucho más, según la Biblia, los que se salvan es un número bastante determinado. O sea, no basta con ser buena persona. No, de hecho, ¿cuántos somos hoy día en el mundo? ¿7 mil millones más o menos? Ya, los que se salvan son aproximadamente, según lo que entiendo, y como que está declarado con números, si está en blanco y negro ahí, son 144 mil. ¿Qué pasa? ¿144 mil? Ya, entonces... O sea, es como que se salva la mitad y... Pero entonces, ¿quién se salvaría? De aquí se salva... Nadie. Pero ¿sabes qué? Entonces es un juego imposible de ganar. No hay para qué portarse tan bien, porque difícilmente clasifiquemos al cielo. Ya, qué buen punto, porque supuestamente para algunos estudiosos, 144 mil es un número especial, porque Adán está designado por el número 9, ¿cierto? Eso significa dentro de su nombre lo que se extrapola. Y si tú sumas el 144, como hacíamos la otra vez, por ejemplo, no sé, con Ayun... O con Blanche, da 9. En realidad lo que dice ese número, que es la interpretación de alguno, es que se pueden salvar todos. Pero todos aquellos que hagan una corrección en su vida. Mira, para que tú entiendas, ¿quiénes van al purgatorio? Yo te pongo a la persona, según el cristianismo, estamos viendo, después de avanzar a otras religiones. Yo pongo a la persona más buena que hay. Así, dadivosa, que perdona, que es reflexiva, que es tremendamente amorosa, que le ha dado... ...se ha sacado la comida de la boca para dárselo a otro. Y esa persona, por ejemplo, no cree en Dios, te fuiste al infierno del purgatorio. No entra. No entra. ¿No? ¿Por qué? Compadre, usted es de otra religión. Usted no cree. Porque no creíste en la verdadera. A ver, pregúntame al... Entonces, claro, ahí uno le puede dar un poco a radio o no, pero... Germán, Germán, Germán. Partiendo de la base, que creo que hay un más allá, yo creo que sí, los que se portan bien, llegan a ese más allá. Claro, como un asunto de consecuencia. Independiente de la religión que sea, creo que la vida más allá es mejor que la vida del... Del más acá. Del más acá. Sí, pareciera que estamos relativamente de acuerdo todos ahí. Siento que hay más paz, que no hay tantos vicios, que no hay tantas distracciones, que es una armonía permanente, como un equilibrio total. Pero hay que portarse bien, creo, creo. ¿Pero tú crees que para llegar ese más allá tienes que pasar por varias etapas, por varias vidas? O Germán, después de esto, ¿te va a ir al más allá? Porque después la pregunta es si ustedes quieren que creen, la vida eterna, la reencarnación... Hoy yo me iría al más allá, pero... Antes de pasar a otras vidas, o sea, ¿tú no crees la reencarnación, por ejemplo? Sí, creo, sí. Lo estuve pensando el fin de semana porque lo hablamos el viernes, ¿te acuerdas? Sí. Yo creo que sí, que sí, que hay reencarnación. A mí me gustaría saber si la Connie y Roberts creen la reencarnación. ¿Qué habrá sido en otras vidas en la Connie? Todo eso lo vamos a saber a la vuelta del consejo que nos tiene el Edu. Porque esto es lo que entiendo, usted es católico practicante, ¿no? Sí, pero no hay misa dominicana. Entonces, no sé si estoy entrando... Pero va a beber, pero va... Y voy, no, durante el año va, voy. Hoy yo creo que le venía el Pablo. Edu, perfecto. Entonces tú no crees la reencarnación. Porque los católicos no creen la reencarnación. No, no creo la reencarnación. Él cree en la vida eterna. La muerte, paramos un rato... Sí, este estado de hibernación es a la espera del... Estado de hibernación. Del regreso de Jesús. Aquí han capsulado hasta que la regreso de Jesús... Al juicio final. Donde se establece el juicio final. Que supone que cuando uno se muere, el juicio para cada uno ya fue al momento de morir. Y simplemente cuando llegue Jesús, se hace el recuento y se pasa lista nomás. Sí, claro. O todo lo demás. Y hoy no creo que llegue al cielo yo, pero... Yo... Es que... Como que yo rescato de distintas religiones, voy sacando ciertas cosas. Hace tu propia religión. Entonces, claro. No es que haga mi propia religión. Yo no soy casa por la iglesia, pero mis hijos sí son bautizados. Rescato muchas cosas del catolicismo, pero así como también critico muchas otras que no me siento identificada. Entonces, como que voy rescatando, porque yo creo que de eso se trata. Finalmente las religiones se hicieron hace tantos, tantos, tantos miles de años atrás. Que yo siento que no han ido evolucionando como hay evolucionando el ser humano. Entonces, yo creo que lo mejor es ir rescatando lo que te hace, finalmente, es estar en armonía consigo mismo. Entonces, por eso me costaría mucho casarme con una religión. O sea, decir, sí, yo soy budista. Sí, soy católica. O sea, ninguna te entrega la cantidad de datos que te dejen tranquila. Así que picoteas de varia. Picoteo de varia porque siento que al final que son todas lo mismo. En el fondo, el trasfondo de todas las religiones tienen un trasfondo muy similar. Y que es tan básico como ser buenas personas, hacer el bien. Entonces, me costaría... Más o menos, pero fíjate que déjame hacerte una corrección. Por desgracia no es tan así. Hay muchas religiones que te dicen que tú puedes ser una buena persona. Pero si, por ejemplo, ya vamos a irse en el Islam, tú no crees en Mahoma. Tú fuiste la mejor persona. Tú te vas derechito al infierno porque eres una persona que eres prácticamente un demonio. Y decías, pero sí, soy mejor persona que este que sí. Creen en Allah y todo lo demás no importa. Por último, él cree en Allah y que tiene más puntos que tú. O sea, es un credo, digamos que claro, tú. Uno no le va a gustar, no te acomoda, pero no es así. No todos apuntan a lo mismo aunque lo parezca. Hay otras religiones que no creen en el alma. Ya te voy a explicar. Salfa, por lo mismo Eduardo, que es como el más católico de todos nosotros en este panel. Tú, Sabla, Conicía, no estoy de acuerdo. No hay una religión con la que me case porque en el fondo no hay ninguna en la cual siga todo lo que a ella le gusta. Tú que eres católico, el más católico de acá. ¿Tú estás de acuerdo con todo lo que dice la religión católica? Uy, qué difícil, Pauli. Vaya, sí. Te podría decir que en términos generales sí. Lo que no estoy de acuerdo es en la práctica humana de muchas de las doctrinas de la iglesia. O sea, me parece que ahí es donde se contamina un poco el cuento. Pero por ejemplo, ese Dios castigador, que todo se hace porque si no voy a ser castigada. Eso que nos viene la religión católica es súper fuerte. Yo creo que eso es como uno de los grandes detractores, al menos que yo lo veo. Si tú vayas al Antiguo Testamento, quizás ahí te vas a encontrar con ese Dios más castigador. Para mí es un Dios más buena onda, más partner, más amigo. Pero de todas formas, yo como católico que creo en la resurrección y todo, lo único que quiero es ver qué hay más allá. Saber cómo va a ser ese estado de hibernación. ¿Es que simplemente estoy durmiendo sin tener que ir al baño? ¿Cómo es? Claro, no, no. Es dormir sin sueños. Es como un estado de inconsciencia. Pero yo te pregunto, Eduardo, en el más allá, tú que has tenido alguna experiencia, ¿cómo conjugas o cómo convives cuando uno siente que quizás haya podido hablar con alguien que ya no está en este mundo con lo que plantea el catolicismo? Que eso no sería posible, por ejemplo. O sea, a mí me cuesta un montón. De hecho, hasta antes de llegar al programa, que yo nunca había tenido una experiencia con algo del más allá, para mí no existía. No existía para nada. Y cuando veo que, no sé, mis hijos han dicho algo, han reaccionado frente a una fotografía, o que hemos estado con Natalia Gil, no sé qué, a mí me cuesta un montón. Y ahí se me genera un choque. Sí, porque tú sabes lo que yo pienso. Yo creo que se puede uno capturar parte del mensaje de las personas que ya no están. Pero para que tú entiendas, esto yo lo he hablado, porque tengo amigos curas, que quiero respeto. Cuando uno se contacta con otras cosas y dice, oye, hablé con mi papá, hablé con mi tío, mi hijo, ¿sabes lo que cree la iglesia católica? A algunos no les va a gustar. Que son demonios. Que son demonios que te engañan. O sea, eso es lo que te dicen. Así que, ¿te das cuenta? Entonces, es loco. Uno tiene que cuadrarse con algo o no. ¿Y en qué coincide o en qué difiere el judaísmo, el islamismo? ¡Uy, qué buena pregunta! Los mormones. ¿Qué piensa el resto? Exacto, porque la verdad es que en Chile la gran mayoría de nosotros fue criado bajo el cristianismo o el catolicismo. Pero la verdad es que las verdades son tantas como personas. Ok. ¿Qué piensa el judaísmo de esto? De la muerte. ¿Qué piensa de la vida más allá del islamismo? ¿Qué piensa que sucede contigo una vez que te mueres el budismo y el hinduismo? Les juro. Todo eso se lo respondo a la vuelta a esta breve pausa comercial. También espero sus preguntas. Entonces, decíamos que en el cristianismo se espera la resurrección en donde solo algunos, aquellos que han obrado bien en la creencia del Dios único, por supuesto, de que tengan la capacidad de vivir junto a Él en la gloria eterna. Aquellos que no, hay dos posibilidades. Hay algunos que hablan de que vas a quedar suspendido para siempre, no vuelve a existir. Y otros que te puedes ir al infierno por esa misma eternidad, lo que es bastante terrible. El judaísmo, fíjate que ellos obviamente no creen en la existencia de Jesús. Cuando digo que no creen en la existencia de Jesús, a ese punto esa, de que incluso es casi un engaño histórico. Como no que no creen que Él haya sido el Hijo de Dios, sino que en realidad que llegan al punto de que nunca existió, ni siquiera históricamente. Sí, ajá. Así de radicales. De hecho, en el mundo ortodoxo judaico, se entiende que existe como un angelito, así como en los dibujos animados, que en el hombro derecho va un ángel que va contabilizando todos tus buenos actos. Y en el izquierdo las malas. Y que al final, ¡pum!, de tu muerte, te hacen así como una especie de balance. Ya, este gallo se muerto más bien o mal. Y ahí quedas en suspensión. Pero ojo, ellos como creen en un Dios tremendamente, si bien severo, misericordioso, se respetan así, pero de rigor. Por favor, siete días de luto una vez que la persona muere. Y es muy importante conservar el cuerpo. Por desgracia, en estas zonas de conflicto, donde a veces hay terrorismo, se colocan bombas, hay personas especializadas de que si una persona, su cuerpo lo reventaron, por desgracia, tienen que juntar los pedacitos que logran encontrar para juntar la máxima cantidad, porque Dios espera que tú vayas aún con tu cuerpo dejado acá, en este plano, esté lo más completo posible. En esa forma, idealmente. Exactamente. Dentro de lo que se pueda recuperar, digamos, se respeta aquello. Y finalmente, ellos entienden que la muerte es un descanso. Es como que las experiencias de vida son tortuosas. Es una experiencia que es una mochila difícil de llevar, llena de ricas experiencias, pero que también puede acarrear una serie de problemas en tu aprendizaje. Entonces, por lo tanto, el hecho de morir significaría un descanso. Y una vez más, entras en una pausa, muy parecido al cristianismo, en donde se espera el juicio final. O sea, en algún momento, Dios se va a declarar ya. Y finalmente, llegamos hasta acá. Ok, paramos la máquina. ¿Cómo fuiste tú? ¿Cómo fuiste tú? Y entonces, si vas a finalmente a resucitar para vivir eternamente en su gracia o no. Ahora, ¿cuál es el premio para el judío? Es que tú renaces y, por ejemplo, muchos de los cristianos te prometen como una vida similar a esta. Como de características campestres, donde se habla que el león dormirá con el cordero y todo lo demás. Pero los judíos finalmente piensan que tú vas a estar en una contemplación eterna mirando a Dios tal como es. O sea, te lo quedas mirando hasta la eternidad y ya está. Ok, perfecto. Salfa y el islamismo. El islam, este es rudo, este es severo. Este no perdona que tú no creas en este Dios en particular con sus designios y en su profeta principal que es Salah. O sea, tú puedes ser súper, súper bueno, pero si no crees en este Dios y en esta formación religiosa, tú eres un demonio en vida. O sea, si tú crees en Jesús, tú crees en otra cosa, tú estás pecando así, pero absolutamente contra los designios del Dios único. ¿Tienes la posibilidad de arrepentirte? Sí, de conversión. O sea, si tú te arrepientes, tú te conviertes al islamismo. Igual que la católica en ese sentido, o sea, que yo por ejemplo puedo haber sido un asesino, pero después si yo me arrepiento y pido perdón, ¿cómo tú no? Claro. De todas maneras, solo que el islam igual no va a ser un lavado completo de tus malas acciones. Tú vas a tener que responder por aquello. Sin embargo, se te acepta y me refiero que el enjuague del alma, por así decirlo, va a ser un poquito más dolorosa y va a durar un poco más. ¿Y a una confesión? ¿Cómo se hace ahí en el islam? Tú haces una conversión y tú reniegas de haber creído en falsos dioses, en falsos ritos, en sacramentos que no corresponden. Tú niegas de aquello y ahora entras Dios dentro de las particularidades y designios y los dogmas que establece el islamismo. ¿Y creen en la reencarnación? No, para nada. Nada. O sea, tú te mueres y no hay más. Y una vez más entras en estado de suspensión para luego esperar, digamos, este juicio final. Ahora, ¿qué se espera de él? También resucitar en un paraíso, digamos, glorioso, digamos, de una vida plena, dicha, donde ya no existe, por supuesto, nunca más, ni la muerte, ni las enfermedades, ni la vejez, ni la decrepitud. Oye, y con respecto al islam, me imagino que es la última religión que una persona puede tener, porque en el caso personal, yo he ido a la búsqueda de muchas y me he retirado de la mayoría y no me ha pasado nada. Pero me imagino que si tú te metes al islam, es muy difícil estarse atrás. Sí, de hecho, aunque ustedes no lo crean, el islam es una de las religiones que ha ido en aumento más que cualquier otra en el mundo. ¿En serio? Ojo, claro, no hay que confundir, por favor, esto no está de más recalcarlo, que esto no tiene que ver con las creencias terroristas, que a ti te permite ir al ataque, suicida, de todos aquellos que obviamente no conviven en este credo. Pero la verdad es que cada una de estas religiones que he descrito hasta ahora, tanto judaísmo, cristianismo e islam, ellas son la religión verdadera, son un dogma. Si tú crees en cualquiera de las otras y cada una piensa lo mismo de la siguiente, es que tú estás cometiendo un pecado horroroso y mortal. Y ellos tienen un infierno de siete pisos. O sea, si vaya a caer en el infierno, tendría que pasar por muchos estados de ostansitorio para poder purgarte si es que eres digno del cielo. ¿Cómo es, infierno de siete pisos? Quiero que Salfa lo responda, pero quiero volver con la reina. ¿Cómo es eso de que tú pasaste por varias religiones y de todas te has salido en esta búsqueda? ¿Por dónde has estado citado? Ay, qué desordenada. Bueno, yo crecí, me imagino, como la mayoría de los chilenos en familia católica. Y hasta los, yo creo que bien de vieja, hasta como los 18 años, creí, pero 100% lo que me decía mi mamá. Yo estudié en colegio católico, en el colegio mariano, cuando era bien chica. O sea, me bautizaron a mí, a todos mis hermanos, y qué sé yo. O sea, la vida eterna, que no íbamos a reencontrar en el cielo, una maravilla. O sea, a mí me vendieron una vida maravillosa. Cuando se moría alguien, prácticamente, o sea, claro, llorábamos, pero yo sabía que me iba a encontrar con mi abuelita en el cielo, y que iba a ser, que la iba a ver, y que no íbamos a tocar, y qué sé yo. Que es la historia que hoy día yo me encuentro contándole a mis hijas también. Bien, créalo o no. Creo que es la historia más bonita que uno le puede contar a los cabros cuando le preguntan, porque si no, de otra manera, me cuesta mucho. Sin embargo, a los 19 años, cuando me metí al yoga, empecé a descubrir otras corrientes. Bueno, un poco más chica, una vecina me invitó a la iglesia bautista, por ejemplo. Después, el matinal, el buenos días a todos, me hice muy amiga el pato fresco y fui a la iglesia evangélica. Entonces, de verdad que he andado por varias, y cuando me he retirado, o sea, he dejado de ir, no me ha pasado nada. O sea, nadie me ha llamado para decirme las penas del infierno para ti, ni te vamos a matar, ni nada. Igual, por favor. No, es una opción personal. Pero hay alguna de las religiones que tú has conocido que sea como más absorbente, que sea así como que, rena, ¿por qué no estás viniendo? Sí, yo diría que esta cosa de congregarse de lo evangélico es como un poquito absorbente, pero también, yo le hablaba a Germán en comerciales, también tiene su razón de ser. Por ejemplo, yo cuando estuve en crisis matrimonial, que ya no iba a la iglesia evangélica, tuve que buscar ayuda donde un psicólogo, una terapia matrimonial donde un psicólogo. Y ahí me hizo súper sentido esta cosa de congregarse, porque la iglesia evangélica tiene esto de los ministerios, ¿no? Entonces, ministerio del matrimonio, donde se juntan los matrimonios a hablar de cómo está tu matrimonio con otras parejas. Reina, pero son varias parejas, varias parejas, es como una terapia de grupo. Exactamente, que se juntan cada cierto tiempo a hablar de cómo va tu matrimonio, cómo va el tuyo, entonces la que tenga problemas puede exponerlo, las demás te pueden ayudar, entonces esta cosa de vivir como en comunidad, ¿cachai? Entonces, al que le gusta viene, al que no le gusta se siente medio incómodo, porque no está acostumbrado a contarle tus cosas a nadie. Claro. ¿Cachai? Entonces, claro, hay religiones que son más absorbentes que otras. ¿Qué pasa con el budismo, Salfa? Bueno, esta también, esto no se puede llamar una religión propiamente tal, más bien son una especie de códigos y enseñanzas morales que te explican el mecanismo de cómo funciona el universo. Entiéndase la ley del karma, el dharma, la reencarnación, y por qué uno está vivo finalmente y qué va a ocurrir contigo una vez que mueras. El budismo es mucho más complejo. El budismo no es que no crea en Dios, pero lo considera como una fuerza inteligente pero impersonal. Vale decir, un budista no vive en conforme a Dios, no eleva su rezo a dioses de ningún tipo ni santo, sino que busca una inspección interior para tú tener un regulador del comportamiento para que vaya entendiendo cómo operan los mecanismos en ti de cuáles son los resultados de tu buen o mal comportamiento para luego apuntar a qué. ¿Qué sería la muerte? La muerte sería sólo un tránsito de seguidillas de vidas y muertes por las que tú has pasado, en donde vas aprendiendo, algunos mejoran, otros decrecen, otros se mantienen parejitos, para optar a qué. ¿Cuál es el cielo de un budista? Es el nirvana. Nosotros, ¿en qué estamos viviendo? En la rueda de encarnaciones incontrolables de nuestra parte, que se conoce como sansara. Para ellos, vivir implica una serie de sufrimientos que pueden ser interrumpidos. Yo puedo dejar de sufrir cuando entiendo que esos sufrimientos me los genero yo mismo. Y cuál sería el cielo, la gran premiación para un budista, todo lo contrario a las religiones que acabo de explicar anteriormente. Cuando yo logro despersonalizarme y dejar de ser yo como individuo para fundirme con esta energía impersonal, llamémosle Dios, que es de donde surgí, yo finalmente llegué a la meta. O sea, cuando me morí definitivamente, cuando dejé de ser yo y nunca más vuelvo a aparecer en ninguna reencarnación y ya dejo de vivir, es donde yo pertenezco a este cielo infinito, donde yo pertenezco a la convivencia de esta gloria divina que es de donde surge todo. O sea, entonces el budismo está conectado más con uno mismo, con el actuar y con el destino que uno... Con el día a día, claro. De ahí viene la famosa frase, la famosa frase que todos han escuchado, quizás los psicólogos ahora por mindfulness y todo, que el aquí y el ahora, esos son enseñanzas del budismo. O sea, el centro de la religión es el ser humano a diferencia de las otras, que el centro de la religión es Dios. Absolutamente, tiene absolutamente toda la razón. Ahora, ¿cómo es esto posible? ¿Existe Dios o no en el budismo? Te lo explico de inmediato, pero antes tenemos un gran consejo con mi querida amiga Pauli. Respecto a Dios de parte del budismo, ¿existe? Existe. De hecho, no existiría un único Dios. En realidad sí, existe un único gran Dios, pero que englobaría a un panteón enorme de dioses. El budismo reconoce la existencia de espíritus, de demonios, de espíritus que viven y representan al agua, al aire, ¿cierto? De algunos que se generan dentro del hogar, donde vive un grupo de personas, se genera un espíritu de esa casa y todo lo demás. Sin embargo, ellos dicen, ok, si bien todo esto existe, yo no le pondría ni siquiera un gramo de atención a estas cosas, porque no me aportan a mí nada en lo que tiene que ver con mi entendimiento y crecimiento. O sea, puedo llevarme toda una vida y no me alcanzaría a tratar de entender cómo operan las deidades. Por lo mismo, las dejo aparte, que hagan lo suyo, y yo me preocupo de lo que yo tengo que hacer en estos 70, 60 o 100 años de vida terrenal que me corresponden para tratar de, de una vez por todas, como ha venido sucediendo hace mucho tiempo, tratar de cortar con este tránsito de sufrimiento que me otorga la vida. Vale decir, si yo estoy vivo, es porque hay un problema. O sea, vivir es porque hay una situación no resuelta. Cuando yo resuelvo todo, dejo de vivir. ¿Y cómo sabes, de acuerdo a esa religión, cuál es el problema que tienes que resolver? Ah, el problema es uno solo siempre. Ya. Es que yo estoy cuidando, estoy protegiendo y estoy atacando a los demás desde la creencia de que yo soy un individuo. O sea, a mí yo me siento ofendido cuando alguien me dice una mala palabra, o yo pienso que, oye, voy a comprar esto porque me va a hacer bien a mí. El error está en cuidar, proteger y tratar de sustentar un alma, un individuo que según el budismo no existe. Es una ilusión. O sea, yo estoy hecho de fenómenos que se conjugan entre sí, que generan la idea de un yo. No, pero ese yo no existe. Él lo explica de la siguiente manera. Por ejemplo, yo digo, tengo una carreta. Lo dice él, lo explica así. Y de repente le saco una rueda a la carreta. Le digo, ¿qué es esto? Es una rueda de carreta, pero no es una carreta, no, pues es la rueda de la carreta. Ah, o sea, la carreta no está en la rueda, esta es la rueda de la carreta. Ya, entonces le saco los manubrios, el palo, el asiento. ¿Y qué es esto? El palo de la carreta. Ah, no es la carreta. Esto es el asiento de la carreta. Saco todo y me quedo una y dice, ¿y dónde está la carreta? No está, no existe, no está ninguna de las partes que lo conforman. Si yo junto todo una rueda, un asiento, un palito, genero una carreta. Pero la carreta, ¿dónde está la carreta? No existe. ¿Qué es un ser humano? Son cinco cosas. Un cuerpo, percepción, una sensación, una emoción y una tendencia de gusto. Me explico. Tengo un cuerpo que percibe. Percibo un teléfono última generación. Lo percibo, puedo verlo, tengo ojos, tengo tacto, lo veo. Esto me genera una sensación. O me gusta, me parece que está bien tenerlo. Me genera una emoción. O, ¿y sabés qué? Cada vez que salga un nuevo modelo me lo voy a comprar porque esto me hace sentir bien. Y luego, samcara, que es tendencia. ¿Sabés qué? En realidad hay gente que le gusta el fútbol, hay gente que le gusta el básquetbol. A mí me gusta la tecnología. Y eso soy yo. Juan Andrés Alfate no le gusta mucho el fútbol, le gustan los teléfonos. Entonces genera una tendencia. Y cuando junto estas cosas, creo la ilusión de que yo soy alguien con características que no son las mismas de la reina, de Eduardo, de la Pauli, etcétera. Pero no estoy en ninguna de estas cosas. He conocido últimamente a personas que han conocido el budismo. Y me llama la atención que son personas súper equilibradas, como en paz. Sí, por cierto. Como que encontraron una razón de ser y de seguir. Sí, es una muy buena práctica, la verdad. Y me llama la atención porque no es uno. Conozco como tres, cuatro personas. Sí. Y no tratan de... De imponértelo. De imponértelo, sino que los noto muy en paz. ¿Sabes por qué? Y como que por fin están como... Tranquilos. Como que algo les faltaba y lo encontraron en esta corriente budista. Es verdad, mira. Lo que pasa es que hay una gran ventaja de parte del budismo con respecto a otras religiones. Porque, por ejemplo, el cristianismo, siendo que es, a mi humilde parecer, las lecciones que están ahí en esos cuatro evangelios son de una perfección así que te pasaste. O sea, la enseñanza de Jesús, digamos, debieron bastar, ¿eh? Para llegar a una buena vida, no necesito ahí más. Sin embargo, Buda, que vivió muchos más años, él contestaba todas las preguntas de la filosofía más enredada que te voy a decir. ¿Y qué pasa si tengo un perro y se me muere y yo lo quería, pero por mi... Bueno, todas esas preguntas las contestó en 84.000 lecciones. En vez de cuatro, 84.000. Entonces, hay una mejor explicación respecto a los mecanismos de cómo opera la vida. ¿Y cuál es lo único que te dice? Tú estás vivo, existe el sufrimiento, pero existe un camino para terminar con ese sufrimiento. Y entre la forma más fácil es que eso entiendes de que tú no eres nadie que debe de protegerse de sí mismo. Y que eres un fenómeno de la vida que está hecho, digamos, para vivirlo plenamente. Fluye mejor. De la mejor manera, por lo demás. ¿Y por qué yo no le hago daño a los demás? Porque por fin entendí que si yo le hago a la reina, la reina soy yo también. Entonces, yo no me quiero hacer daño, ¿qué le voy a estar haciendo daño a ella? Y además, ¿te puedo aportar otra cosita? Yo creo que, a diferencia de las otras religiones, el budismo, como decía Salfa, está en ti. Como que Dios está en ti, ¿no? Y tu cuerpo es sagrado. Entonces, uno hace prácticas, ¿cierto? Nada puede ser por ti lo que tú tienes que hacer. Y a través de la práctica de la meditación diaria, uno va sintiendo en la práctica los beneficios que te va dando estas creencias, ¿me entiendes? A diferencia de las otras religiones, que es más cabeza, ¿no? Hay que entender, hay que leer o tal vez ir a misa y rezar una vez a la semana o cuando uno puede. Acá es una meditación diaria. Y esa meditación diaria te lleva a sentirte mejor y a entender. Tú de repente empiezas como a que se te empieza a prender la ampolleta y dices, chuta, esto era, a través de una práctica. Sí, empezáis como a fundirte como va la corriente en realidad. Dos enseñanzas clásicas de un maestro budista. En algún momento, alguien que está ahí al lado del maestro y todo lo demás, estos son casos de la vida real. Le preguntó algo así como, oye, maestro, por favor, yo llevo acá 20 años ya encerrado, digamos, creo que llevo una buena práctica. Usted, que ya lo logró, llegó a la meta, por así decirlo. ¿Me puede decir cuál es el secreto para mí? Porque yo creo que yo lo voy a recibir bien para no esperar tanto tiempo más. Perfecto, le dice a ese. Ya, a las 8 nos encontramos acá y te cuento así, pero para ti nomás. Ya, y se juntan, esto es un hecho real. Y viene y le dice así como, ok, ¿estás preparado para, obviamente, darte la lección máxima, digamos, ¿cuál es el secreto para esto? Decía, ok, anota. Hacer bien, ok, anota ahí, hacer bien y no hagas el mal. Y le dice, pero eso lo sabes que un niño de 4 años le dice, exactamente, pero ni siquiera alguien de 40 como tú es capaz de hacerlo. ¿Por qué? Comienza a preguntarte eso y vamos avanzando por ahí. Y la otra le dice, maestro, usted por favor dígame cuál es el secreto para llegar al tiro. Ningún problema, te lo digo al tiro, pero primero voy al baño, ya, ok. Ok, pero me ha hablado ahí, ¿puedes ir tú por mí? No, exactamente, tú tenés que hacerlo. La practicarse al maestro. O sea, algo tan simple como ir a mear, lo tenés que hacer tú. No, yo no lo puedo hacer por ti, por desgracia. Oye, Salfa, ¿y el hinduismo? El hinduismo es anterior al budismo y se tiene unas bases muy similares respecto a la encarnación, pero hay una diferencia. Cualquiera es que hayan visto la teleserie, ¿cierto?, que hablaba sobre la India, que era calle Brasil, no sé, ¿o no? India, po. O India también. Oh, India se llama. Sí, bueno, ok. Porque venía a Brasil, ¿también hablaba como de la cosa de la India hoy día mía? No. ¿No? ¿Para nada? No, era India. Ya, me da la impresión que sí, como que llevaban uno para aquí. Bueno, en fin. ¿Qué es lo que pasa? Uno a través de las teleseries se ha comprometido un poco más a entender cómo funcionan estas religiones bases de allá. Ahí hay muchas religiones, hay unas que no te permiten tomar agua porque puedes matar bichos, poco menos, tenés que tomar con gota, eres un poco más exagerado. Pero el hinduismo cree más o menos lo mismo en el sistema de reencarnación, que uno vive muchas vidas para que los dioses, tú vas elevando, tú vas subiendo de puesto. Fuiste animal, de hecho son bien machistas. Fuiste mujer, después como mejoraste, fuiste hombre, como quien fuera mejor. Bueno, son machistas ellos. Y después fuiste como una especie de ángel, como divinidad hasta llegar a Dios. ¿Ok? Pero ellos tienen una cosa que es bien jevia, que si tú naciste, por ejemplo, en una escala social X, eso es lo que te corresponde y por lo tanto debieras asumirlo y vivirlo a concha. O sea, si naciste pobre, no hagas nada por tratar de salir por ahí porque estarás evitando el karma que te corresponde. Entonces, ahí te quedaste. Pero ¿y cómo? No, porque así son las cosas. O sea, lo que Buda cuando vino y vio el hinduismo dijo, por favor, aquí son todos iguales, aquí son puros cuentos que te está inventando la gente y todos tienen la misma posibilidad de salvación o condenación, ya seas un rey o el jefe de la parroquia, digamos, da lo mismo. Entonces, esa es la gran diferencia del hinduismo, que tú tienes que aceptar y mamarte el karma, que donde se ve el karma es lo que te corresponde en tu vida, es lo que te toca vivir. Con respecto a ese ejemplo que tú estás yendo a las clases sociales, el hinduismo, no sé si disfruta, pero agradece lo que le tocó vivir porque dice, claro, ahora yo lo estoy pasando mal en esta vida, pero la próxima seguramente, claro, pero la próxima voy a estar mejor, ¿cachai? No, tratáis de salir de ahí, de mamá y lo que te toca vivir ahora porque después viene el premio. Claro, agradece lo mal que lo pasas. Porque finalmente todo país, ¿cómo surge? Evidentemente con el ascenso social de las clases bajas que se convierte después en una amplia clase media. Entonces, ¿cómo es el ascenso social en lo que practican el hinduismo? Solo con la vida siguiente. Con la reencarnación. O sea, si tú naciste pobre, el hinduismo dice que lo vivas a concho, o sea, que finalmente aceptes de la mejor manera posible que lo que te corresponde. Y si lo haces bien, después vas a nacer en esa vida que tanto soñabas que es de pleno. Pero ojo... O sea, el conformismo. Pero ojo, si tú vives una vida plena en términos materiales, por ejemplo, y tú no eres lo suficientemente generoso y ni eres lo suficientemente agradecido, ¡pum! Es como un juego de ludo. Repites. Así como retrocede tres espacios. Exactamente. Y vuelves para atrás hasta que tengas un estado de humildad, ya sea en la pobreza o en la riqueza. Y siempre ellos también, así como el cristianismo y todo, tienes que estar tu vida lanzada hasta Dios. Ellos también tienen una trinidad. Está Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es el Dios que crea. Vishnu es el Dios que conserva. El que mantiene el status quo. Y Shiva destruye. Está generado con la muerte, pero para que el ciclo vuelva a realimentarse como un estado así como de reciclaje, perfectamente. Algunos podrían decir que es una especie como de condena para estar eternamente pobres, para ser históricamente familias pobres. Otros para mantener la riqueza como un ordenamiento social eterno. Y otros podrían decir que también tiene que ver con un estado de aceptación y de tranquilidad y de paz ante la vida. Sí, que es una gran conveniencia para los poderes fácticos por lo demás. Ahora, yo no sé si usted cree la reencarnación. Quizás usted podría compartir alguna experiencia con nosotros. Porque vamos a seguir hablando de esto. ¿Qué pasa finalmente? Según las distintas religiones, ¿qué ocurre con uno, una después de que haya fallecido? Si bien hay religiones en donde castigan con las penas del infierno, así literalmente, que uno no crea en su religión específica, pucha, la verdad es que yo me gustaría inclinarme, porque si es que hay un Dios bondadoso allá afuera, si es que hay alguien que comprende una honesta búsqueda espiritual de querer ser mejor persona, es que si es que uno en su camino, en la práctica no, pero en su creencia se equivocase, que hubiera al menos una consideración. ¿Qué es lo que estoy diciendo? De que por mucho de que uno puede elegir una religión que no sea la correcta, si es que existe tal cosa, esperemos de que haya un Dios piadoso que entiende que tú quisiste hacer lo mejor posible. Ahora, ¿cuál es la mejor religión? Puf, la que haga de ti una mejor persona. Ya sea su budismo, judaísmo, lo que sea, bienvenida sea el Gravello.